Las nuevas restricciones contra la pandemia sacuden en Europa. Miles de personas se han manifestado en Austria ante el inminente confinamiento que entrará en vigor el lunes. El convocante ha sido el Partido de la Libertad de extrema derecha y cuyo líder, Herbert Kickl, está en cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus. A pesar de que la mascarilla es obligatoria en concentraciones de más de 50 personas, pocos eran los que la llevaban. Mucho más dramática ha sido la noche en Holanda. La policía ha tenido que hacer disparos al aire en Rotterdam y siete personas, entre ellas agentes, han resultado heridas. Ha habido decenas de arrestos. Los altercados comenzaron tras una manifestación por la decisión del gobierno de restringir el acceso a algunos lugares a la población no vacunada. Algunos coches patrullan ardido. Las autoridades han llegado a prohibir el acceso a la zona para mantener el orden público. El alcalde de la ciudad, Ahmed Abutabelet, asegura que el orden se ha restablecido, pero ha calificado a la noche como una orgía de violencia. Los disturbios han llegado hasta el otro lado del Atlántico en territorio de ultramar francés. La isla de Guadalupe ha vivido una nueva noche de saqueos e incendios y farmacias y tiendas de telefonía han sido saqueadas. Está siendo la respuesta a la decisión de imponer la vacuna a los sanitarios y el uso del pasaporte COVID en un enclave en el que menos de la mitad de la población está inmunizada. ¡Gracias por ver el video!